Yo estuve con el social cristianismo hasta el 1970. Hasta el 70. Que es el momento en que inicia el movimiento hacia el reformismo, hacia Joaquín Balaguer. Estamos hablando del Banco Mundial. Pero a Peña, ellos dijeron que le iban a prestar por el prestigio internacional que Peña tenía. Que todavía el día de hoy dice que si Peña hubiera sido presidente, los haitianos tuvieran todo aquí. Y eso es falso. El social cristianismo fue uno de los movimientos políticos que nació con la democracia dominicana en 1961. Una de las corrientes que, influida por la iglesia católica, el concilio Vaticano II, que en ese momento estaba en plena sesión de trabajo, se estimuló a los cristianos comprometidos a salir a hacer política. Y esa fue una actividad que tuvo repercusión en República Dominicana con la formación del Partido Revolucionario Social Cristiano. Los social cristianos finalmente se dividieron. Unos se hicieron revolucionarios, fueron al PRD, otros se fueron al reformismo con Joaquín Balaguer, que además transformó el Partido Reformista fundado en Nueva York en el Partido Reformista Social Cristiano. Y otros se fueron a la izquierda con los corecatos, los comités revolucionarios Camilo Torres, y ahí estaba Miguel Coco a la cabeza de ese grupo. Entonces, contamos con uno de esos social cristianos que fundó el social cristianismo en República Dominicana, Fernando Mangual, economista y planificador global, estudió en Chile, desde Chile en 1965 corrió para República Dominicana, tan pronto se enteró de la Revolución de Abril y la intervención unos días después militar de los Estados Unidos y posteriormente se convirtió en un hombre muy cercano a José Francisco Peña Gómez. Fernando Mangual era una de las personas con extraordinaria capacidad en los que José Francisco Peña Gómez confiaba los temas y los asuntos de la economía y la planificación y en los que entendía que podía ayudarle a resolver los grandes problemas del país. Muchas gracias a Fernando Mangual por aceptar un diálogo con nosotros. Antes de entrar con José Francisco Peña Gómez, a mí me gustaría tener tu versión de cómo es que surge el social cristianismo con Bernardo de Filló, con tantas personas, el ingeniero Romeo Ginás, José Joaquín Puello, que personas que luego han sido profesionales, destacados, Kiko Tabar, por supuesto, que son de los fundadores del social cristianismo, que estaban en el ámbito más de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las inquietudes políticas. Nosotros, un placer estar contigo, Fausto, muchas gracias por la invitación, el agradecido de estar contigo soy yo. Pero nosotros los social cristianos surgimos porque en esos tiempos, tanto en Venezuela como en Chile y en Latinoamérica, había un resurgir de esa ideología, de esa doctrina social cristiana. Y entonces nosotros creímos en 1961, después de la muerte de Trujillo, todo aquello que queríamos hacer cambios en la República Dominicana, pero que no queríamos hacer cambios radicales desde el punto de vista del comunismo, entonces nosotros nos asociamos ahí en ese partido con la finalidad de poder establecer una democracia legítima, una democracia adecuada en la República Dominicana sin caer en el extremismo. Y desde luego, como en esos momentos los comunistas en República Dominicana eran nacientes también, igual que nosotros, con cierto grado de ignorancia, yo creo que de una parte y de otra, porque acabábamos de salir de un régimen trujillista que nosotros no habíamos podido tener la formación adecuada. Sí, pero estaba el 14 de junio, la revolución cubana recientemente había triunfado, no se había declarado socialista, pero había una influencia. El movimiento popular dominicano se creó en La Habana, en 1956. Exactamente. Pablo Antonio Martínez lo fundó y luego vino aquí con lucha interna. Pero el PRD también. Y tú y yo siempre. El PRD se creó en el 39, en Cuba, pero el PRD era un partido de vocación democrática, no socialista. No socialista. Exactamente. No, entonces estamos de acuerdo con eso, pero eran élites, las que existían antes. Yo me estoy refiriendo al grupo de jóvenes ya universitarios que entramos dentro de distintas líneas, o comunismo, o social cristianismo, o derecha. ¿Caito Javier era el líder de los social cristianos? Que aún no, Javier era el líder de la juventud social cristiana. El líder de la juventud. Ahí nosotros teníamos a Alfonso Moreno Martínez, a Yuyo Alexander, y a Josefina Padilla, Mario Rivitini. Ah, Mario Rivitini. También estaba dentro del grupo de importantes líderes de más nivel y de más, yo diría, capacidad. Ya. Pero Mario Rivitini había desempeñado ya funciones en la dictadura, y venía de la dictadura de los niños. Sí, sí, pero también Yuyo había sido muy amigo de Ramfi. Entonces, bueno, había ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Yuyo también tuvo que salir de aquí disfrazado. ¿Y hasta qué momento tú estuviste con el social cristianismo? Yo estuve con el social cristianismo hasta el 1970. Hasta el 70. Que es el momento en que inicia el movimiento hacia el reformismo, hacia Joaquín Balaguer. Ya, con Joaquín Balaguer. Exactamente. Bueno, ahí no mencionamos Guillermo Carán, que era parte de los jóvenes comprometidos. Bueno, Guillermo Carán, es Guillermo, exactamente. Sí, de los jóvenes comprometidos con el social cristianismo. Muy comprometidos. Y de los que pasó al Partido Reformista como parte del grupo del Partido Revolucionario Social Cristiano. Y ahí se fueron bastantes, se fue Fonchilocuar también. Fonchilocuar, sí. Y otro grupo, entonces comenzamos a enfilar hacia el PRD. Hacia el PRD. ¿Por qué enfilaron al PRD? ¿Por Bosch o por Peña Gómez? Por Peña Gómez. Por Peña Gómez. Porque nosotros como social cristianos nunca tuvimos mucha simpatía con Juan Bosch. Lo veíamos muy capaz, pero también una persona sumamente prepotente, difícil de tratar. Que no era el caso de José Francisco. Pero Peña Gómez tenía más alianza con la izquierda. Porque ese es un momento en el que Bosch viene de Benidorm y decide quitarle las garrapatas al buey. Acusa a dirigentes del PRD de estar vinculado con la izquierda y con el movimiento popular dominicano en particular. Exactamente. O sea que hubo una... Rafa Gamundi, por ejemplo. Rafa Gamundi era el dirigente básico. José Ovalle fue otro. Wilton Arnault fue otro. Sí, hubo varios de esos que fueron identificados por vos. Sí, así mismo es. Pero todavía en ese momento yo no había llegado al PRD. Porque yo realmente llegué al PRD en el 1978. Porque yo fui director nacional de planificación, oye esto, del 75 al 78 con Joaquín Balaguer. Y aunque yo estaba en contra de Balaguer, a mí, yo llegué ahí por escalafón y además porque Balaguer era un hombre que no discriminaba mucho. Para designar a una persona en una posición técnica. Para designar a una persona en una posición técnica. Y además, como yo era socialcristiano y ya había un grupo de socialcristianos que estaba afiliado con él, entonces me dieron paso a mí. Y yo a pesar de que tenía mi simpatía con el PRD, hasta que yo no salí de la dirección de planificación en el 78. Tan pronto salí, entonces me afilié al PRD. Y entonces ya en el 1982, cuatro años después, es cuando yo comienzo a destacarme dentro del PRD. Y te voy a decir cómo. Te voy a decir un asunto que no se sabe. Cómo yo me hice amigo de José Francisco Peña Gómez. Esa es una pregunta que yo tenía para hacerte. Qué bueno que me la dices. Dime, responde. Bueno, resulta que en el 1982, José Francisco Sález, alcalde de la capital. 82. A mí me nombran jefe del grupo técnico asesor de la Cámara de Diputados. Como el segundo día que yo llego a mi escritorio, me encuentro con un anteproyecto de ley que va a darle el 10% a los ayuntamientos de los ingresos ordinarios. Ya. Eso lo mandó a Ojos de Blanco, que era el presidente. La finalidad era independizar en términos de ingresos a los ayuntamientos, que hasta ese momento dependían de lo que le diera el presidente de la República. De la voluntad del presidente. A voluntad del presidente. Entonces se iba a oficializar eso, el 10% de los ingresos ordinarios se le iban a entregar a los ayuntamientos. Yo llego a mi escritorio y me encuentro con un anteproyecto de ley. Lo leo rápidamente, pero yo estoy preparándome para analizarlo y escribir. Y me manda a buscar a Hugo Tolentino, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Urgente. Y me dice, mira, Magual, te mandé a buscar porque ya yo tengo a todos los diputados en el hemiciclo esperando este anteproyecto de ley para aprobarlo. Digo yo, ¿y cuál es? Y me dice que es de lo que yo acabo de leer. Y le digo yo a Hugo, pero yo acabo de leer eso, yo tengo que hacer un informe de eso. Y me dice Hugo, el doctor Peña Gómez está esperando esto, ¿eh? ¿La idea fue de José Francisco Peña Gómez? La idea fue de Jorge Blanco. Jorge Blanco. Pero desde luego por Peña Gómez. Ya. Porque la idea era transferirle suficientes recursos a Peña Gómez. A los ayuntamientos para el gobierno local. Y entonces, ¿qué pasa? Que Hugo me dice que le firme, le dé la autorización técnica para llevar eso a la hemiciclo. Y yo le digo, yo no puedo hacer eso, porque yo tengo que estudiar un poco más el tema y tengo que hacer una opinión por escrito. Me dice él, no, pero Peña está esperando. Eso tenemos que llevarlo ahora. Le digo, bueno, pues entonces llévalo, sí, mi opinión. Tú lo puedes llevar, pero sí, mi opinión, porque yo así no puedo hacerlo. En ese momento llama a José Francisco que está en el ayuntamiento. La Cámara de Diputados y el ayuntamiento están ahí. Y Hugo Tolentino era un hombre muy cercano a Peña Gómez. Muy cercano a Peña Gómez. Era gente de confianza de Peña. Llama a Peña para preguntar en qué está el proyecto. Y le dice, bueno, yo tengo aquí a Mangual que se opone. Dice que él no firma el proyecto porque él tiene algunas razones para no firmar. Yo no le he dicho las razones todavía a Hugo. Y dice Peña, pero díganle al licenciado Mangual que cruce para acá. Peña no me conoce. Ni yo nunca he estado cerca de Peña. Entonces yo cruzo al ayuntamiento. Peña muy encarado me recibe y me dice, licenciado, después dámelo buenos días con mucha decencia, pero encarado. Y dice, licenciado, me acaban de decir que usted se opone a que aprueben el 10% para los ayuntamientos. Para los ayuntamientos. Y yo le digo, ¿cuáles son las razones técnicas que usted tiene para eso? Dígamela. Y entonces yo le digo, Peña, doctor Peña Gómez, yo no tengo razones técnicas, tengo razones políticas. Peña se hacía así. ¿Cómo? Digo, tengo razones políticas, doctor Peña Gómez, no técnicas. Dice, ¿cuáles son esas razones políticas? Digo, mire, doctor, se le va a dar el 10% a los ayuntamientos, pero la distribución a los ayuntamientos se va a hacer en base a los lugares donde se recaude eso. ¿Usted sabía que el 80% de las recaudaciones se hacen aquí en Santo Domingo? Y que el 15% se hace en Santiago. Y que el 5% se hace en la Romana. Y que después los otros ayuntamientos no tienen ningún tipo de recaudación. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no le van a dar un resultado. Que a usted le va a dar el 80% y al resto de ayuntamientos prácticamente no le van a dar nada. Y entonces usted sabe lo que va a pasar, doctor Peña Gómez. Que usted siendo un líder internacional y nacional como usted, usted se va a convertir en un líder municipal. ¿Por qué la oposición está esperando eso, principalmente el PLD? Y de ahí entonces ellos van a hacer una embestida en contra suya. Y le van a poner a todos esos ayuntamientos en contra. Quiero decir que las razones son políticas, doctor Peña Gómez. En ese momento Peña Gómez se echó a reír. Se echó a reír Peña Gómez. Hizo así con la cabeza. Llámame a Hugo. Me dice Peña Gómez. ¿Y cómo usted piensa que debe hacerse? Digo yo, bueno, vamos a tomar una media ponderada entre la población y la cantidad de territorio que tenga cada ayuntamiento. Vamos a hacer una media ponderada, eso yo lo puedo defender. Entonces, llámame a Hugo. Hugo, haz como te diga Mangual. Y ahí me dio un abrazo y me devolvió para... ¿Para dónde, Hugo? Para dónde, Hugo, allá. Lo más grave es eso, que no pudimos hacer a media ponderada porque los diputados no entendían lo que era una media ponderada. Lo que era una media ponderada. Y entonces tuvimos que hacerlo nada más por la población. Me dijo Hugo, vamos a hacer esto por la población porque esta gente no entiende eso. Vamos a hacerlo por la población que ellos lo entienden todo. Porque yo decía, bueno, pues es un ayuntamiento grande con poca población. Y fue a un ayuntamiento pequeño con mucha población. Entonces, la media ponderada era el equilibrado para todo. Pero no se puede. Así es que yo conozco a José Francisco Peña. Y desde luego, de ahí en adelante, ya en función de eso que aconteció, Peña Gómez me tomó a mí, no solamente como el técnico propiamente, que ya yo lo era, porque cuando yo llegué allí, ya yo había ido hasta como asesor de CEPAL. Y había sido dos veces director de planificación. Sino también para los criterios políticos, porque ahí yo le dio una idea a él, de que yo la parte técnica la manejaba también combinada con los criterios políticos. Ya. Pero con bastante frecuencia que uno escuchaba los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez, tanto en términos de gobernanza como de asuntos económicos, él se refería a Fernando Mangual como una autoridad. y hacía mención de su nombre en alguno de sus discursos. Así mismo es, como tú dices, Fausto, en estos días yo fui a sacar la licencia y uno de los bucones ahí me dijo, pero usted es Mangual, uno de los que busca ahí. Digo yo, sí, me dice, pero usted el doctor José Francisco Peña Gómez siempre lo mencionaba en sus discursos. Sí. Tú tienes razón. Y te voy a decir, porque ya es un primer movimiento, que yo te acabo de decir con la ley esa, pero te voy a decir otro importante, que tiene que ver con un amigo nuestro, que se llama Roberto Fernández. Oh, Roberto Fernández. Fue el que hizo todo el proyecto de Guivia, con Peña Gómez en el gobierno local, digamos, presidido por Peña Gómez. Exactamente, exactamente. Roberto Fernández era un cercano, muy cercano al profesor Juan Bosch, a Milagros Ortiz Bosch y a Peña Gómez. A Milagros, a Milagros y a Peña Gómez. Y al doctor Peña Gómez. Y quería a Peña Gómez como un poco. Bueno. Su hermano. Su hermano. Yo estoy. Él está vivo, Roberto. Está vivo, qué bueno. Un gran saludo para Roberto Fernández. Estaba con él y tengo comunicación permanente con él. Yo y mi familia le tenemos mucho aprecio. A Roberto Fernández. Bien. ¿Qué pasa? Estando yo en Nueva York, llega Roberto, que ya sabía, porque yo le había dicho, lo que voy a decir ahora, y me va a buscar. Me dice, Peña Gómez, entiendo al sitio, se mandó a buscar. Digo yo, ajá, tiene que decirle lo que tú me dijiste a mí. Voy a decirlo aquí ahora. Sí. Entonces yo me voy a donde está Peña, y allá lo encuentro en un hotel con muchísima gente, como siempre. Todos esos dominicanos detrás de Peña. Y Peña hace un alto. Y entonces nos vamos, Roberto Fernández, Peña y yo, para la habitación de Peña. Me dice, Peña, y él me decía, compay, compay, ¿qué era lo que usted quería decirme? Digo yo, bueno, Peña, el tema es que tú eres muy buen orador, pero también es muy bueno Juan Bosch, y es muy bueno Joaquín Balaguer. yo pienso que si tú te quedas en la generalidad de los discursos, difícilmente tú vas a sobresalir mejor que ellos. Dice él, y entonces, digo yo, no, que tú tienes que aprenderte lo que es la agropecuaria, lo que es la energía, lo que es la industria, tú tienes que saber, le dije, los distintos problemas que tiene la República Dominicana en los distintos sectores, para que tú puedas diferenciarte en términos de planteamiento de los discursos genéricos que hacen los otros dos, que son muy buenos igual. Peña se queda así, me dice, muy bien, ¿y qué hacemos? me dice Peña. Le digo yo, déjanos a mí, a Roberto Fernández, que nosotros te vamos a ayudar en ese sentido. Y dice Peña, no hay ningún problema, tú sabes que Roberto sabe cómo buscar documentos, buscar informaciones. En esos momentos, estábamos en el gobierno con Jorge Blanco, y comenzamos a llevarle también las misiones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, a Peña, y ahí viene, óyeme lo que viene de ahí, la diferencia entre Jacobo Maglúz y Peña, con la presa de... Higüey y Aguacate. Higüey y Aguacate. ¿Tú sabes? No, Madrigal. 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 Madrigal, perdón. Madrigal. Sí, Madrigal. Como la gente del BID, del Fondo Monetario, qué sé yo, iban a hablar con Peña, le explicaron claramente al BID, la importancia que tenía la presa de Madrigal. Y Peña tomó eso como parte de lo que él entendía, que es el problema hasta hoy, que he peleado mucho eso, el recurso agua, y la necesidad de que se realicen infraestructuras para resolver ese tema. Y entonces Peña Gómez ya estaba muy claro con relación a la importancia de la presa. Pero Maglúz no quería pasar la presa porque Maglúz ya estaba pensando en reducir la importancia de la gestión de Salvador porque él... Que él era aspirante. Él era aspirante. Al ser presidente de la República. Entonces él planteó que ese dinero era para que a todos se lo cogiera. Con un desconocimiento completo porque es muy difícil que tú puedas desviar los recursos de préstamo para un proyecto específico de un organismo internacional porque ellos le dan seguimiento al Chele. A eso. Entonces ahí comenzó la discrepancia. Y a todos él era el ministro de la presidencia. Tú sabes quién también tuvo discrepancia con eso. Polina Espaillana Nita. Espaillana Nita. También ahí comenzaron los problemas de Polina Espaillana Nita con... Con... Con José Francisco. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Fernando Mangual, economista y planificador global muy cercano a José Francisco Peña Gómez en ese periodo importante de gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano y del gobierno municipal encabezado por José Francisco Peña Gómez. Volvemos en un momento. Fernando, José Francisco Peña Gómez tiene la cualidad de haber sido el líder político que hizo la campaña internacional más exitosa que se conoce de República Dominicana que fue la campaña de defensa de los derechos humanos a nivel internacional para la República Dominicana y para los presos políticos en República Dominicana. Claro, hubo un momento en que Peña Gómez no podía hablar por radio ni Casimiro Castro en el país. El doctor Balaguer prohibió que el doctor Peña Gómez hablara. en su gobierno se prohibió. Entonces, me gustaría que me hiciera referencia a esos momentos en los cuales Peña Gómez, tú dices que le recomendaste que ampliara su discurso, su oratoria con temas que iban más allá de la cuestión global, que fuera lo específico en materia económica, en materia de energía, en materia de agricultura. Es decir, cada uno de esos temas, bueno, pues, él lo incorpora a su discurso y entonces, aquí, para ser presidente de la República, desde entonces, hay que saber de cada uno de esos temas. El que elabora un discurso sobre la base de un tema no le va bien necesariamente. Mira, Fausto, y pueblo dominicano, yo fui el que coordinó todos los programas de gobierno de José Francisco para la presidencia de la República. Todos. Esos programas de gobierno los hacíamos Roberto Fernández, Peña Gómez y yo, éramos los que tomábamos todos los elementos y armábamos el muñeco. Peña Gómez seguía su programa de gobierno línea por línea. Fausto. Y en una oportunidad, yo puse un párrafo en el programa de gobierno que era un mensaje a los mazones. Buscando yo que los mazones se fueran por el lado nuestro, ¿verdad? Un invento. Y viene Peña Gómez que lo leía todo y analizaba todo conmigo y con Roberto. Lee el párrafo y me dice, compadre, ¿y esto qué es? Esto de los mazones, ¿cuántos son los mazones en República Dominicana? Y me dice, digo yo, ah, eso fue un mensaje ahí escondido que yo le mando a los mazones para que los mazones no apoyen. Me dice Peña Gómez, ¿y tú crees que esto lo va a entender alguien? Digo, la mayoría del pueblo dominicano no va a entender eso. Y me dice, ¿y la iglesia católica? Y me he hecho yo para atrás y le digo, Peña, quítame ese párrafo. Y dice, eso es lo que va, eso es lo que va. Tú sabes que también el tema de la Secretaría de la Juventud y de la Mujer fue muy discutido. Yo no aceptaba ni la Secretaría Secretaría de Estado, la creación de dos secretarías. secretarías de Estado. Tú sabes que se crearon en... Y la de cultura también porque fueron casi al mismo tiempo. Cultura, la mujer y juventud. Exactamente. Pero el pleito grande, o sea, el problema que teníamos era que yo me oponía a la Secretaría de Estado de la Mujer y de la Juventud porque yo entendía que eso eran variables globales y que debían ser resueltos los temas en cada uno de los ministerios que le tocaran. Y entonces de luego estaban un poco impulsados por mi amiga Peggy y había un problema grave entonces con eso porque yo me oponía y Peña no lo pasaba hasta que yo no estuviera de acuerdo. Y un día me llama delante de Roberto y toma hablando y me dice, le dice a Roberto, bueno, me acuerdo que quiere que yo tenga un problema en ese matrimonio y me divorcié. Digo, yo no lo grande, vamos a pasar eso y ya. Quiere decir que como tú dices, Peña era una persona, un profesional, un político, yo diría que un político distinto porque Peña salía con nosotros y ahí Hipólito sabe mucho de eso también porque salimos juntos al exterior y Peña seguía paso por paso los proyectos y lo escribía y después lo ponía dentro de su programa de gobierno. Y nosotros lo tuvimos en Japón, Fausto, y llegó uno de los millonarios grandes de Japón. No nos estaban esperando en Japón, Peña llegó de sorpresa. Pero a la hora de llegar llegó un millonario japonés. Comenzó a darle una cantidad de facilidad y traer diputados y senadores y qué sé yo qué al hotel nuestro. Tú lo manejas muy bien Hipólito también porque tú y Peña le dice después de varias reuniones le dice ¿cuándo tú vas a ir a República Dominicana? Y dice yo voy a ir a República Dominicana cuando tú seas presidente. Asumas la presidencia. El mismo día que tú asumas la presidencia yo voy a estar ahí como con 20 empresarios japonés. Entonces dice Peña Gómez yo te voy a mandar a Manguel para acá en transición para que preparen los proyectos que yo voy a decir en el discurso que yo dé como cuando asumo. Todo eso estaba preparado y los proyectos estaban en términos de donaciones y préstamos de muy poco interés. O sea porque Peña Gómez no jugaba con eso Peña Gómez lo que quería era que todos se lo regalaran. él pedía para la República Dominicana el máximo quiere decir que esa parte fue yo te diría de singular importancia. Y el tema de la devolución del préstamo ¿cómo fue eso? ¿es el único ejecutivo municipal o ejecutivo nacional que devuelve un préstamo? el único ejecutivo nacional e internacional ¿cómo fue eso? Al banco mundial nadie le dio Al banco mundial No eso fue que a los ayuntamientos no le prestan no sé si le prestan ahora pero antes no le prestaban No el banco de reservas y otras instituciones No yo estoy hablando de una institución internacional Estamos hablando del banco mundial Pero a Peña ellos dijeron que le iban a prestar por el prestigio internacional que Peña tenía Y bueno se hicieron una cantidad de movimientos Ahí estuvo Roberto Fernández jugando un papel muy importante y yo también Y entonces el banco mundial ya armó armado en toda la cuestión del préstamo el proyecto para el préstamo y Peña decide deciden mandar una comisión a Washington Ahí estaba Frida Ibal Enriacosta y un grupo del ayuntamiento de técnico y Peña Gómez yo no he trabajado en el ayuntamiento Peña Gómez me destina a mí como presidente Y vamos a Washington y se aprueba después de tres días de conversaciones diciendo se aprueba el proyecto ¿De cuánto era el préstamo? Yo no me recuerdo exactamente pero yo creo que era como de 30 o 40 millones No era una cosa tampoco Bueno el asunto es que ya venimos todo el mundo está muy contento todo el mundo está muy satisfecho de repente en mi casa se aparece Roberto Fernández y me dice Peña quiere verte eran como las 8 de la mañana y arrancamos para donde Peña está y nos encontramos haciendo ejercicio dice Peña compadre leas esa carta yo cojo la carta del banco mundial a José Francisco nosotros vamos estamos designando dos expertos del banco mundial para que tenga tiempo completo usted tiene que darle una oficina decente usted tiene que darle transporte usted tiene que darle esto tiene que poner asistente secretaria y tiene que entregarle la nómina el presupuesto el programa de actividades bla 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 y Peña me dice para nosotros comenzar el primer para realizar el primer desembolso esto se llama requerimientos para el primer desembolso se llama eso y yo me quedo así me dice dice Peña compadre digo yo que te jodiste Peña dice Peña como digo si todo esto es que con este préstamo mira lo que hay ahí el banco mundial lo va a administrar contigo el ayuntamiento entonces pues tú vas a perder soberanía que esto lo sabía Balaguer también por eso no cogía cuarto prestado y entonces que pasa Fausto dice Peña como yo pensé eso también dice Peña pero yo no puedo perder la soberanía misma independencia en el ayuntamiento que hacemos nos ponemos Roberto y yo a pensar y quedamos yo no sé quien fue que dijo bueno uno de los tres dijo hay que devolver no fue Roberto fue Peña o yo porque por lo que dijo Roberto vamos a devolver ese préstamo dice Roberto pero al banco mundial ni a ningún organismo de esos nadie en el mundo le ha devuelto un préstamo dice Roberto dice Peña bueno pues te lo vamos a devolver vamos a formar una comisión digo yo vamos a formar una comisión a mandarlo para vos a 30 otra vez yo contento vamos a formar una comisión y se van y resuelven su problema dice Fernando Mangual presidente y vicepresidente y segundo Roberto Fernández ustedes dos y que no se sepan mucho nada de él no quiero publicidad ni quiero nada vayan y devuelvan el préstamo vamos para allá Fausto yo frente a toda esa gente que yo había defendido tanto este proyecto y que lo había argumentado tanto como favorable ahora es al revés yo le digo a Peña pero yo no puedo ir a eso porque yo fui el presidente de para pedirlo me dice Peña bueno compadre como usted fue el que sabe como pedirlo usted que más sabe como devolverlo como devolverlo y ahí me voy y desde luego óyeme una cosa muy importante Fausto esa devolución del préstamo que se hizo fue uno de los elementos por los cuales Peña Gómez no fue presidente ¿por qué? bueno porque resulta que el tema es que el endeudamiento que los economistas andan perdidos que cuánto de qué cuánto del PIB que cuánto de esto el problema del endeudamiento es Fausto que reduce la soberanía nacional fíjate que yo dije que yo mandaron una comisión para trabajar a tiempo completo en el ayuntamiento pero eso hacen con el país también entonces ¿qué pasa? que cuando Peña devuelve ese préstamo sin darnos posiblemente cuenta totalmente Peña se hace un adversario del organismo internacional porque es el primero y el único que devuelve un préstamo pero eso es de cara a los organismos internacionales de cara a los organismos internacionales pero que tú sabes que el Banco Mundial es una de las principales además pero el Banco Mundial no tuvo participación en la política en este país como para influir déjame decirte una cosa el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son hermanos gemelos y el Fondo Monetario Internacional no tiene incidencia en el país pero claro que sí porque el FMI pero para un proceso electoral como el del año 96 en el que fue un proceso electoral con doble vuelta por cierto pero el tema no es solamente el tema no es solamente que Peña devolvió ese préstamo que lo veían ya como no lo veían tan bien como antes sino que hubo todo un conjunto de acciones que se realizaron ahí que fue precisamente Fauto una estrategia porque la gente piensa aquí que todas esas acciones que se realizaron en contra de Peña fueron no pensadas realizadas de manera coyuntural si tú me permites yo puedo no pero que el año 1994 hubo un fraude contra Peña Gómez si pero no fue el fraude el fraude fue el último movimiento que se hizo ya después que se habían hecho otra cantidad de movimientos porque te puedo explicar un poquito eso si claro oye el tema es que en el 1990 que le entregan a Peña Gómez el PRD yo voy a su casa y le digo compadre usted tiene una cantidad de pueblo de su lado pero tiene muchos elementos también importantes en contra hay que llegar con esos votos amarrados al 94 hay que amarrarlo y tan disperso le dije él estuvo un 23% en las elecciones del 90 23% si exactamente sacó José Francisco Peña Gómez con Bosch que ganó las elecciones le hicieron fraude exactamente porque Bosch también tenía el mismo problema de Peña si no él sacó el suficiente voto y estuvo creo que por encima de Magluta entre Magluta y él hubieran ganado las elecciones te recuerdas en el 90 se mete Juan Bosch por el medio y gana y que le hacen le entregan el gobierno a Balaguer a Balaguer bueno que pasa que nosotros hicimos un estudio en el PRD el 40% de nuestros militantes no tenían cédula para votar quiere decir que ese porcentaje que él sacó ahí fue un porcentaje digamos espontáneo no estábamos organizados todavía espontáneo teníamos una cantidad de gente organizada pero tú sabes que Peña llamaba mucho la atención era un gran líder y hay una cantidad de votos que se dieron pero no estaban amarrados como te voy a decir ahora en el 1990 entonces Peña me dice ¿y qué podemos hacer? le digo yo bueno vamos a hacer este y también todos los días le digo vamos a calcular tu simpatía en cada sitio la cantidad de gente que tenemos y con cuánto ganamos ahí entra Ana María para hacer las encuestas las encuestas y me dice me dice me dice me dice ajá llámame a Rafa Gamundo y llama a Rafa Gamundo y yo era director del departamento de asuntos técnicos de los programas de gobierno dice Mangual ahora va a ser el director técnico de organización y me hace segundo en organización para que nosotros comencemos a implementar eso y Peña Gómez trae a Carlos Matos y Peña Gómez manda una cantidad de nosotros a estudiar al extranjero y se arma entonces lo que fue un movimiento de modernización de lo que ha sido el partido más importante y más grande de la República Dominicana y posiblemente Latinoamérica que lo armó José Francisco Peña Gómez que fue el PRD que fue el PRD de su tiempo entonces nosotros comenzamos a trabajar provincia por provincia la simpatía de Peña tenemos organizado tanto con cuánto se gana y íbamos estableciendo toda la semana líneas de trabajo en todo el país desde el 1990 hasta el 1994 al final de 1900 para las elecciones ya nosotros sabíamos que ganábamos en 23 provincias y el distrito en el 94 en el 94 ya lo sabíamos porque teníamos todo amarrado con la gente sabíamos no trabajamos por mesa pero teníamos los comités municipales teníamos toda la gente en las distintas mesas y cómo era la cosa ¿qué pasa? Fausto que comienzan los problemas en la Junta Central Electoral y a nosotros no nos dejan entrar pero dejan entrar a los reformistas y a nosotros no nos dejan entrar al centro de cómputo y nosotros sabíamos que se estaba armando un lío ahí pero no sabíamos cuál los adversarios de Peña sabían igual que nosotros que nosotros ganábamos en 23 provincias en el distrito y no que ganábamos la presidencia nada más ganábamos todos los poderes del Estado todos los poderes del Estado los ganábamos estos adversarios inmediatamente comenzaron a establecer su estrategia para evitar que el PRD ganara de esa manera y que Peña fuera a presidente pero el PRD con Peña Gómez ganó las elecciones y Milagros Ortiz vos lo he explicado en varias ocasiones se hizo el reconteo de votos y Peña Gómez y el PRD ganaron las elecciones al final la admisión de Balaguer de en dos años convocar o en año y medio fue que se hizo convocar elecciones nuevamente porque esas elecciones habían sido un fraude fue un reconocimiento de ese triunfo de José y fue la única manera que estuvieron de impedir que Peña Gómez fuera presidente pero ¿por qué? ¿por qué se impidió que Peña Gómez fuera presidente? esas son las cosas que tenemos que decir ¿por qué se impidió que Peña Gómez fuera presidente? si ganamos y no hicieron toda la distorsión y el que perdió ya tenía los próximos dos años asegurados bueno resulta que Fauto hay lo que se llama los poderes determinantes que le llaman también poderes fáticos nosotros en el PRD no teníamos tantos empresarios muy poquito nosotros nosotros no teníamos la simpatía de los Estados Unidos de Norteamérica porque Peña Gómez era cercano a los comunistas protector de los comunistas y amigo de Fidel y los norteamericanos pero igual Juan Bosch también era cercano a Fidel pero Juan Bosch va en la misma línea de Peña pero lo que te voy a decir Peña va en la misma línea de Peña no es Peña solo Juan Bosch también la iglesia católica el cardenal radicalmente era anti Peña Gómez anti Peña Gómez totalmente eso sí entonces esos elementos no veían ninguno a Peña con simpatía al contrario esos son precisamente esos grupos son los que establecen la estrategia y entonces primero Peña Gómez trata un 40% nada más con Joaquín Balaguer con Balaguer en la tarde ponen un 45% ya Peña está en contra de eso y entonces Peña manda al otro día cuando van a pasar el 45% que entre los diputados nuestros del Congreso y senadores salgan y le ponen el 50% más 1% Peña Gómez sacaba siempre un 48% un 48% un poquito ponen un 50% más 1% para ir a una segunda vuelta y de repente sacan del PLD al amigo Leonel Fernández y lo ponen al frente de eso con los dos partidos con todos estos grupos determinantes a favor de esas líneas y simultáneamente con la Junta Central Electoral del lado de eso y la campaña sucia que le hicieron a Peña Gómez yo quiero preguntar si todo esto que estoy planteando aquí fue improvisado creo que hubo una planificación evidentemente pero hay una pregunta que yo quiero hacerte Fernando porque dice y he tenido testimonios aquí de personas que han dicho que Balaguer se acercó a Peña Gómez y al PRD para llegar a un acuerdo y que Peña Gómez fuera presidente pero eso vamos a tratarlo en el último segmento de esta interesante conversación con Fernando Mangual volvemos en un momento varios testimonios recibí de personas del partido reformista y cercanas a Joaquín Balaguer que dicen que antes de la formación del frente patriótico el doctor Balaguer se acercó al PRD y a Peña Gómez proponiéndole un acuerdo es cierto eso Fernando Mangual y las informaciones que yo tengo creo que Guajaró se acercó a Peña Gómez pero como era el acuerdo el mismo acuerdo que hicieron con el PRD impunidad impunidad ese era el tema ese era el tema querían impunidad nosotros queríamos apoyar para Balaguer y los reformistas y los reformistas y Peña Gómez se negó a la impunidad porque él entendía que él no podía comprometerse de esa manera su gestión gubernamental no podía comprometerse de esa manera a lo mejor él no hubiera perseguido a los reformistas no estoy seguro porque Peña Gómez no era un persecutor pero él no quería comprometerse comprometerse y que se hablara después de eso como que él hizo lo mismo que hizo el PRD ahora hay un tema ahí también que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora con el tema del problema haitiano Peña por su tú sabes que un porcentaje importante de la población que todavía al día de hoy dice que si Peña hubiera sido presidente los haitianos tuvieran todo aquí y eso es falso porque Peña Gómez era al revés Peña Gómez iba a hacer más esfuerzo que nadie por mantener un orden ahí y porque esos haitianos vinieran para la República Americana nosotros estábamos pensando Fausto de ayudar a Haití en Haití haciéndole programas de gobierno y proyectos que pudiéramos planteárselo también a los organismos internacionales para que Haití en esa época comenzara a tener una solución de proyectos específicos en Haití que aquí nadie plantea eso bueno la salida de los Duvalier en el año 1986 originó un gobierno de Jean Bertrand Aristí pero hubo golpes de Estado hubo crisis continua en el año 90 Raúl Cedraz dio un golpe de Estado es decir no hubo estabilidad nunca en Haití y Peña estaba pendiente y sabía todo lo que estaba exactamente pero Peña hubiera sido hubiera reguardado mucho porque Peña como dominicano y sabiendo que hay una cantidad de dominicanos que lo atacan en eso Peña hubiera sido muy celoso con el tema de Haití y su llegada de manera ilegal y como lo se hace a la República Dominicana tengo la seguridad de eso porque Peña estaba muy atento a ese tema y como Peña salía al exterior a defender a República Dominicana y a pedir cosas por República Dominicana así como no quiso tratar el tema de la impunidad simultáneamente igualmente hubiera tratado el tema de Haití y hubiera puesto eso mucho más tensión para que eso se realizara de manera ordenada aplicando las leyes que están ahí y simultáneamente nosotros queríamos también ayudar a Haití en la línea de lo que te dije hace un momentico presentar una cantidad de proyectos a los organismos internacionales para que en Haití se pudieran hacer una cantidad de cosas que porque falta como está claro mientras Haití no tenga producción ingreso y posibilidad de satisfacer sus necesidades allá ellos van a estar saliendo para acá y para otro sitio porque son personas que están tratando de sobrevivir y si allí no hay nada que hacer ni nada de cómo satisfacer sus necesidades que eso era lo que nosotros entendíamos que debíamos hacer ¿Quién es según tu punto de vista habiendo conocido bien más que a vos y a Balaguer a José Francisco Peña Gómez el más democrático el más democrático de los líderes emblemáticos de la democracia dominicana Joaquín Balaguer Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez yo pienso que José Francisco Peña Gómez porque José Francisco recuérdate que llevó sus ideas y se enfrentó a los comunistas intentando plantear una salida distinta y una salida democrática además recuérdate que Peña Gómez planteó gobierno compartido y primero la gente o sea un gobierno con la máxima participación de los distintos grupos de la población eso no lo ha hecho nadie aquí en República Dominicana fue Peña Gómez que planteó el gobierno compartido el gobierno compartido y primero la gente te recuerdo y eso el gobierno compartido que ahí yo tuve una participación destacada porque yo era el que más el que más experiencia tenía del sector público donde nosotros le íbamos a dar participación a las distintas instancias del sector privado en las distintas áreas de gobierno del partido quiere decir que del gobierno propiamente quiere decir que Peña Gómez para mí no solamente que se pretendía sino que Peña Gómez planteó claramente el tema del gobierno compartido y primero la gente que es una ampliación de la democracia y además porque Peña Gómez siempre fue un perseguido como tú sabes y sabe el pueblo fue un perseguido del poder en la República Dominicana y Peña Gómez sabía lo que era luchar como tú dijiste hace un momentico plantear los derechos humanos en el plano internacional pelear por eso en el plano internacional y mucho más para su país pero hubo aunque me comentaste que en el sector privado tenían dudas y no tenía el PRD empresarios y gente que confiara o creyera en ese partido y en Peña Gómez hubo empresarios que fueron siempre muy cercanos protectores y amigos de José Francisco Peña Gómez Gianni Bicini por ejemplo y Ramón Bay bueno y el otro fue Alejandro Grullón que estuvo igualmente también cerca de Peña Gómez sí ciertamente bien entonces ¿cómo es contradictorio lo que estás diciendo que en el plano político se le negaba el apoyo pero en el plano personal era muy cercano? Sí yo te voy a decir lo que pasa con eso óyeme Pau tú tienes un país o una casa pues tú tienes un país donde tradicionalmente y por siglos todo eso que hay ahí manejado administrado por un grupo importante de poderes ¿están ahí eso? ¿por qué siempre el PRD ha tenido problemas desde el 78 que el PRD barrió y a Balaguer que perdió le dieron dos poderes y al PRD nada más le dieron la presidencia porque el PRD nunca ha sido un partido de la confianza desde Juan Bosch que lo tumbaron nunca ha sido un partido de la confianza de los poderes determinantes en la República Dominicana quiere decir que una cosa es cuando José Francisco va a llegar a la presidencia y te lo está diciendo el que manejaba todos los proyectos del programa de gobierno los recursos internacionales que vienen a financiar la mayoría de esos proyectos son de Europa y de Asia yo quiero que me digan a mí cuántos proyectos de esos tenían los empresarios de la República Dominicana cómo era el tema de la Iglesia Católica con la educación laica quiere decir que a lo mejor el error nuestro fue que Peña Gómez era un líder internacional pero sus relaciones de fuerza estaban dados en otros lugares que no era pero el PRD había tenido dos gobiernos uno con Antonio Guzmán y otro con Salvador Jorge Blanco pero no se llamaban José Francisco Peña Gómez ninguno de ellos porque todos esos que tú estás diciendo desde el punto de vista político eran hombres conservadores pensadores conservadores pero fue Peña Gómez que los impulsó para llegar al poder a ambos debió impulsar a Mago Magruta en ese momento también porque Peña Gómez debió seguir haciendo ese tipo de cosas para otros en ese momento porque a Peña Gómez a lo mejor le faltaron cuatro años más para estar completamente pienso yo a lo mejor equivocado ¿tú crees que debían entrar a la presidencia de la república Antonio Guzmán Jorge Blanco y Jacobo y después era que Peña debía actuar bueno ya tú sabes que Jacobo entró Peña el impedimento fue a Jacobo el impedimento fue a Jacobo Jacobo era mejor candidato en ese momento en el 90 que Peña en el 86 en el 86 no en el 90 en el 90 fue cuando se dividieron que tú me dijiste ahorita que Peña sacó tantos motos pero Jacobo sacó tantos motos entonces se dividieron en el 86 se dividieron y Balaguer fue el que llevó el poder derrotando a Jacobo Masluta exactamente exactamente y fueron divididos en el 90 pero por qué no dieron a nosotros el PRD estoy hablando como del lado de Peña ajá por qué no dieron a nosotros en el 90 por qué no lo dieron porque ya nosotros teníamos el bloque y el otro tenía el PRI y de repente la Junta General Electoral nos da el PRD a nosotros el bloque institucional socialdemócrata pero le dan nos dan el PRD a nosotros la gente que estábamos del lado de Peña claro porque porque Jacobo tenía era mejor candidato que Peña y dándole el PRD a Peña le establecía una mayor competitividad a Peña frente a Jacobo y eso lo sabía Balaguer y por eso Balaguer le ordena a la Junta que nos dé a nosotros el PRD y por eso nosotros sacamos tantos votos también como tú dijiste ahorita porque el PRD era un partido establecido con un líder de primera y vos rechazó el apoyo que Peña le ofreció exactamente y además no pudo hacer lo que hizo Peña en el 94 porque Peña como estábamos organizados rápidamente buscamos todas las informaciones y demostramos el fraude en el 90 no lo pudo hacer Juan Bosch y cuando yo te digo a ti que Juan Bosch y Peña se parecen en el sentido de que son antipáticos a esos poderes fíjate que a Juan Bosch lo tumbaron y no pudo volver a ser presidente nunca más y a Peña Gómez no le permitieron ser presidente aunque ganó en el 94 y en el 96 entonces lo pusieron a buscar dos años pero los dos años allá Peña Gómez tenía el cáncer en el 95 si a Peña Gómez no lo dejaron ser presidente en el 94 como ganamos después de dos años que estaban buscando un tiempo para buscar la vuelta a ver como Peña no llegaba a la presidencia en el 95 Peña todo el mundo sabía que tenía un cáncer y le iban a entregar una presidencia a Peña muriéndose en el 96 y más como él escogió a Fernando Álvarez Bogal como su candidato vicepresidencial exactamente ese fue un punto básico el que tú has planteado la impunidad más Fernandito Álvarez Bogal que Joaquín Balaguer no quería no quería a Fernando Álvarez Bogal ese fue el tema de Balaguer con José Francisco Peña exactamente Fernando muchas gracias bueno pero déjame entregarte lo muy agradecido muy agradecido bueno aquí yo tengo para darte yo no sé si tú me lo das mío yo a ti bueno ahí están los artículos que yo escribí reflexiones para el desarrollo dominicano ahí están los artículos que tú tuviste la amabilidad de publicarme en acento en acento como tú verás desde el 14 y el 13 ahí está el pensamiento de Fernando Mangual Fernando Mangual en acento en acento muy bien muchas gracias y aquí yo tengo un libro que escribí que se llama Los Indígenas que te pongo ahí también una una pero eso es ficción no ese libro aparenta ser de ficción pero termina planteando todos los temas de República Dominicana los temas de República Dominicana y como yo te dije en una oportunidad a ti que yo no escribo nada más para analizar un tema desde el punto de vista diagnóstico sino también busco la manera de plantear las soluciones que bueno muchas gracias Fernando te agradezco y voy a revisar ambos temas una gran parte de los artículos ya lo conozco porque fueron publicados aquí en acento tú los revisabas yo los revisaba todos no una gran parte todos no una gran parte todos todos muchas gracias gracias a ti gracias a ti te agradezco mucho y decirte que este es como la tercera vez que me apoyas que bueno me alegra muchísimo porque tengo siempre un gran respeto y aprecio por ti por tu trabajo y por tu familia igualmente yo hermano muchas gracias amigos televidentes por acompañarnos en este diálogo con Fernando Mangual que es economista y que es planificador global con una vasta muy grande experiencia en estos temas hasta luego